Nuestro tema del día de hoy es cómo lograr que tu cita de valoración aumente la rentabilidad de tu consultorio dental. Como tal, pues vamos a tener que la cita de valoración en un consultorio dental es una gran oportunidad para establecer una relación con el paciente y convertirlo en un cliente recurrente y rentable. Pero todo va a depender de quién, pues obviamente de ti, de cómo estés estructurando esa cita de valoración. La cita de valoración es uno de los eslabones, de tantos eslabones dentro de la cadena de servicio al paciente dentro del consultorio. Y pues solamente hay que prestarle atención, no solamente la pregunta en torno a la cita de valoración no es la cobro o no la cobro. Te quiero decir, la cuestión detrás de la cita de valoración es mucho más amplia, mucho más profunda. Acá vamos a tocar unos puntos, unos elementos para que puedas tener presentes en tu consultorio y te pueda ayudar claramente. Nuevamente, es como la cita de valoración, llámoslo así, es la puerta de entrada del consultorio. ¿Sí? Entras y hay una antesala, una sala, hay todo lo que hay adentro. Entonces, es como una puerta de entrada. ¿Es un elemento importante? ¡Claro que sí! ¿Debe tener una estrategia? ¡También debe tenerla! Hoy te quiero hablar pues que se necesitan unos elementos para que esa cita de valoración pues esté enmarcada entre una estrategia de ventas, ¿sí? Una estrategia de marketing y ventas que te ayude a aumentar tus pacientes calificados, tus pacientes ideales dentro del consultorio. ¿Cuáles son esos pacientes? Los pacientes que nos refieren, que nos regatean precios, que nos recompran, ¿sí? Que valoran nuestros servicios. El cobrar o no cobrar la cita de valoración realmente no es una pregunta, o sea, no es una pregunta, no es la pregunta más importante como te lo decía alrededor de la cita de valoración. Bueno, y respecto a si lo haces o no, te quiero responder. La respuesta es depende de tu momento y el de tu consultorio dental, ¿sabes? Creo que acá ya algunos me decían, sí, pues yo no cobro o yo cobro, depende, sí, entonces, ok, por ahí va la cosa. Te quiero decir, hoy en día hay mucha gente en redes sociales que te dice, hey, cobra la cita, cóbrala porque es que tu tiempo es preciado, tu tiempo vale y tienes que cobrarla, ¿sí? Nosotros fuimos de esos hace años atrás que mencionábamos eso, ¿sabes? Ahora, cada vez pues ahondando y conociendo cada vez más consultorios dentales de diferentes, en diferentes fases, diferentes momentos del tiempo, o sea, que recién empieza, sea que ya de pronto es el odontólogo solo con su auxiliar o el odontólogo con algunos colegas por porcentajes o la clínica que ya tiene varios, varias sedes y varias personas en su equipo. Independientemente de eso, te quiero decir, es irresponsable recomendar que cobres de inmediato una cita de valoración, ¿sí? A muchos hoy en día les están diciendo eso y entonces no, empiezan a cobrar y obviamente cobran y no, y ya no solamente el consejo es cóbrala, sino que cobra la cara y cobra la cita de valoración. Entonces empiezan a tener retos y empiezan a colocar obstáculos y fricciones de cara a que el paciente, ¿sí? De cara a que el paciente pueda ir a la cita, ¿sí? Entonces eso se convierte en un gran problema, eso se convierte en un gran problema pues para que el odontólogo pueda tener un flujo más constante de pacientes, se puede convertir en un problema, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo que todo depende del momento en el que se encuentre tu consultorio? Si en estos momentos estás, llamémoslo así, luchando para que lleguen pacientes al consultorio, ¿sí? Independientemente de la fase en la que te encuentres, quizás no sea el mejor momento para cobrar una cita de valoración, ¿sí? Porque necesitas, bien sea que estés empezando un consultorio, bien sea que tengas un consultorio que ha venido declinando su tasa de reserva de citas, pues necesitamos encontrar, por un lado, si está empezando, si está empezando con una también implementando una estrategia de marketing y de ventas, pues necesitamos validar quiénes son esas personas que llegan, conocerlas mejor. Y el WhatsApp o el teléfono no es suficiente, necesitamos que vayan al consultorio, conozcamos qué es lo que nos están atrayendo nuestra estrategia de marketing y ventas y ahí sí, con esa información, definir, se hacen ajustes en la estrategia, se hacen ajustes en la comunicación, en el marketing, en las redes. Entonces, ahí realmente tenemos que absorber esa data, esa información, para implementarla en cada elemento, pues, del camino del que debe transitar el paciente para cerrar una cita, ¿sí? Entonces, si estás en esa fase, no vayas a cobrar toda tu cita. Ahora, vamos al segundo elemento al hablar de estas consultas y citas de valoración. Y es que, Álvaro, entonces, ¿cómo hago para que la gente que vaya cita de valoración sea la persona más calificada y no se quede solo en la cita, ¿sí? Que no me interesa ni siquiera cobrar solo una cita, así me la paguen, o sea, más allá de que me la paguen o no, mi interés es que compren los servicios, pues, obviamente, los procedimientos de mayor profundidad, ya como lo ha sido. Entonces, ¿cómo hago, Álvaro, para que eso se dé? Doc, necesitas definitivamente, necesitas mejorar la segmentación que estás teniendo en tus redes sociales, la segmentación que usas en tus anuncios en redes sociales, ¿sí? Entonces, esta segmentación, pues, tiene que ser no solo en las plataformas de anuncios de Instagram, de TikTok, de YouTube, ¿sí? De Google, no, no solo ahí, sino también en la comunicación que usas en el contenido que anuncias, ¿sí? Entonces, muchas veces, ahí he visto consultorios dentales quédense al odontólogo o lo hacen por su propia cuenta o contrata de pronto a alguien que le ayude y hacen muy buenos anuncios. El problema que me manifiestan es, Álvaro, hago buenos anuncios y no los resultados, claro, no lo logras porque es que si estás haciendo buen, a ver, ¿cómo lo planteo? Buena parametrización de la información de segmentación, es decir, digitar y saber utilizar los botones, las categorías de Facebook. Eso lo saben hacer algunos, bien sea que el odontólogo aprendió a hacerlo o dos, que está contratando una agencia de marketing para que se lo haga. ¿Cuál es el problema? Generalmente, es el cortocircuito que hay entre odontólogo y agencia o el cortocircuito que puede haber entre el odontólogo porque cree que de pronto es solo aprender lo técnico y ya, ¿sí? Y no es solo lo técnico, hay elementos de estrategia, hay temas de mentalidad, hay temas, sí, hay temas de trabajo en equipo. Y, pues, obviamente, el quit del asunto es mucho más amplio. Entonces, necesitas, obviamente, saber que, yendo al caso puntual de los anuncios, el factor es, pues, sí, buen manejo de las categorías y segmentación en Facebook, en TikTok, bueno, en la plataforma de anuncios. Y, por otro lado, comunicación asertiva. Comunicación asertiva, ¿no? Y esta comunicación es lo que vas a hablar en un video que vas a anunciar. Es el texto que usas en un diseño, es el texto que usas a la hora de compartir una publicación en redes, ¿sí? Es el correo electrónico que envías, es el mensaje en WhatsApp con el que abordas al paciente. Comunicación asertiva, ¿sí? Si, para lograr unos anuncios publicitarios que nos traigan pacientes que en la cita de valoración, pues, la tuvimos y los llevamos a comprar, no sé, un diseño y, no sé, nos recompra y nos refiere, pues, obviamente, viene también de un buen ejercicio en términos del planteamiento de la segmentación y de la comunicación asertiva en esos anuncios. Número tres, entremos al proceso del agendamiento de la cita. Súper importante, ¿sí? Súper importante porque estoy viendo muchos odontólogos que uno llega y les va a pedir una cita, ¿sí? Porque, pues, obviamente esto que quiero mencionarte lo he vivido como paciente. A mí hace, pues, ya hace unos años me hice la ortodoncia, hace poquito me hicieron un, ya después de la ortodoncia resulta que me empecé a abruxar, me están abruxar, esta semana me dan mi placa de bruxismo y justamente, sí, me pasó que un retenedor fijo que tengo, se me empezó, se me empezó a mover un dientecillo y estaba teniendo una residiva y me, pues, obviamente me hicieron un ajuste. Entonces, yo te digo, o sea, soy un consumidor de servicios dentales, no solo yo, sino también mi familia. A mi mamá, por ejemplo, le financié unos, unos, un implante, unos implantes dentales. Sí, o sea, acá realmente, o sea, esto te lo quiero hablar también como paciente, como, como es la experiencia que uno ve como paciente. Y es que uno le escribe al doctor, al odontólogo, la odontóloga, le dice, hola, estoy interesado en sus servicios. ¿Cómo es para agendar una cita? Entonces, le contesta, gracias por comunicarte con el consultorio de la doctora Pepita Pérez. En estos momentos estamos ocupados, pero tan pronto podamos, te respondemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Luego llega y entonces uno, bueno, dice que hay uno esperando la granita respuesta de la odontóloga, del odontólogo. Pasan los minutos y nadie le responde a uno. Acto seguido, ya uno se ocupa y le responde por allá a las tres horas, cinco horas o más. Le responde Vertica, Martica o Esperancita y le responde a uno, hola, soy la asistente de la doctora. Otra vez, vuelve y saluda, como arrancó el saludo automático, le dice, cuénteme en qué puedo ayudarlo. A ver, pues te escribí que necesito saber si me puedes ayudar o no con mi servicio de ortodoncia o con, no sé, una placa para el bruxismo o XYZ y entonces uno dice, bueno, vuelve al mismo ciclo. Y entonces ahí es donde muchos pacientes abandonan la llamada, abandonan el WhatsApp, ¿sí? Entonces, pilas con eso, no podemos dejar que eso pase. Por eso es importante, ¿sí? Obviamente que podamos estar ahí haciendo esos ajustes. Entonces, ese es el primer punto, no solo usar automatizaciones, ¿sí? Y si las vamos a usar, claramente necesitamos que esas automatizaciones sean lo más humanas, sean lo más, lo más, obviamente, enfocadas en la estrategia de ventas posibles, ¿sí? Y para eso, yo sé, pues solamente acá les quiero el consultor rentable, nuestra comunidad VIP, pues tenemos más elementos para el agendamiento de la cita de valoración. Sin embargo, yo te quiero compartir algo para que tú te lleves la noche de hoy y es, desde el primer contacto, resalta los beneficios de la cita de valoración. Desde el primer contacto, ¿sí? Obviamente, esta cita paciente es importante, porque con la cita, pues vamos a saber, pues algunos pacientes llegan y le preguntan a uno de inmediato, entonces, venga, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la cita? ¿Cuánto vale la endodoncia? ¿Cuánto vale la rehabilitación? ¿La endodoncia? ¿Sí? Pues no te recomiendo dar precios en ese momento. No es el mejor momento para dar precios, ¿sí? No, la cita, el WhatsApp no es el espacio para resolver el problema al paciente. Se le puede leer, se le puede escuchar, ¿sí? Pero no le vas a solucionar la vida al paciente, ¿sí? No vas a solucionarle la situación al paciente con que el paciente te... Ahí hay pacientes, ¿sí? Que se pasan de videos y obviamente te mandan el video y es, venga, es que me pasa esto y le muestran como toda la boca, le muestran la sangre, le muestran la muela, qué sé yo. Entonces, tampoco, ¿sí? Todo direccionado a la cita de valoración. Lo siguiente, en ese espacio, habla en primera persona, ¿sí? Habla en primera persona, no hables, no hables, hola, pacientes, las citas se hacen así, estos son los horarios, no. Puede ser algo así general porque pierdes la conexión con el paciente. Lo siguiente, para ese agendamiento, ¿sí? Me pasó ayer, esto fue con otro servicio, pues, hay que acudir a otro servicio de salud y resulta que me contactó la... Pues, obviamente, le escribí a la profesional y entonces llega y me dice, bueno, ¿en qué horarios puedes? Entonces, yo le digo, ¿puedo este día? ¿Puedo este día? Y luego la persona me dice, ok, no, en esos días no podemos atender. Y yo, ok, ¿qué días puedes atender? No, ¿puedo tal día, tal día? Ok, yo le digo, esos días no puedo. Entonces, se volvió en un... Y habló, je, de no puedo con tus pensas y tú no puedes con las mías, entonces no se pudo dar el servicio. Y así es como muchos están perdiendo citas en su consultorio dental, ¿sí? Porque, obviamente, el tema de la disponibilidad de agenda es muy importante para que el paciente tenga una lista de opciones. Es muy importante. Ahora, si tú quieres atraer pacientes del digital, necesitas tener aplicaciones que te ayuden a hacer agendamientos en el digital, ¿sí? Porque no puedo pretender yo vender online si no tengo aplicaciones que me ayuden a hacer agendamientos online. Entonces, en esto, pues, la gama de aplicaciones es muy amplia. Desde CRMs, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros somos aliados de un CRM muy conocido que se llama Dentalink y ellos, pues, ahora tienen sus opciones de agendamiento, ¿sí? Desde aplicaciones, ¿sí? También sencillas como Calendly, como Google Calendar, entre otros, ¿sí? Entonces, se pueden usar. Seguimos por acá con el cuarto punto. Cuarto punto de la noche de hoy. Ofrece un valor agregado. Un valor agregado. ¿Cómo es eso el valor agregado? Pues, en la cita de valoración... A ver, nuevamente. Es una cita de valoración y diagnóstico. Tú no le vas a resolver ni por el WhatsApp ni en la cita de valoración la vida o el problema al paciente. Es una cita de valoración. Que la hayas cobrado o no la hayas cobrado, independientemente, tienes que saber que la cita de valoración es el primer... Bueno, ya es el segundo paso que ya llegó del WhatsApp, ya hiciste Eves, es el tercer paso. Realmente, ya llegó de un anuncio, ya llegó al WhatsApp, ahorita está ya ahí en el sillón. Entonces, en esa cita, en el sillón, unidad médica, box, como quieras llamarlo, ¿sí? Obviamente, vamos a conocer el caso o la situación del paciente. Y, bueno, pues, revisamos, le decimos, ok, miramos, tal, y lo siguiente, bueno, nos sentamos, le decimos, paciente, claro que sí, te podemos ayudar de esta o esta otra forma, ¿sí? Para eso podemos hacerlo con este tipo de materiales o con estos. Vamos a indicarle, vamos a educarlo, ¿sí? Hay muchos pacientes que hoy se educan con el Internet y, bueno, eso está muy bien. Llegan ya con una información previa a tu cita de diagnóstico, ¿sí? Obviamente, a veces eso juega obviamente en contra del paciente porque a veces hay mucha desinformación en Internet y, pues, obviamente, también va a ser tu labor entenderlo, ponerse en sus zapatos y ayudar, ¿sí? Y ayudarles que, obviamente, en ese proceso, en un proceso educativo porque al final tú necesitas que tu paciente tenga confianza en el procedimiento que se va a hacer y para que tenga confianza necesita, llamémoslo así, elementos, pistas, conocimiento para saber qué va a tomar o no una buena decisión con el tratamiento que le ofrezcas o los tratamientos que le ofrezcas. Entonces, esa información tiene que ser útil, relevante, ¿sí? Sobre el servicio de consulta en el cual pues te especializas o el paciente está solicitando pues la cita de valoración. Yo acá les digo a mí algo, o sea, algo que me ha funcionado en los consultores que hemos trabajado y también en mi consultor empresarial yo siempre tengo este principio y es la honestidad y la ética por encima de todo, ¿sí? No es hacer una venta por hacer una venta, ¿sí? Yo prefiero a veces no venderle a personas, yo prefiero decirles no, no calificas para ser parte de nuestra comunidad. En los consultorios dentales yo les digo por favor, no se trata de vender un servicio, se trata obviamente de hacer un trabajo de calidad con excelencia, con principios porque un cliente satisfecho es un cliente que no recomienda, que no refiere, que recompra, ¿sí? Pues es preferible a veces eso, no se trata de no, entonces este paciente, he visto casos de ontólogos que de pronto, no sé, por vender un implante entonces venga, pero entonces venga le tumbo ese diente y qué mal que le están haciendo al paciente. Hay otros que llegan y de pronto por ofrecer vender carillas entonces mejor dicho a todo, mejor dicho eso quieren encarillar al que se le atraviese, mejor dicho. Entonces hay que obviamente ser bastante éticos en este proceso porque o si no pues obviamente al final vas a tener un paciente inconforme, molesto y obviamente pues tú y yo no queremos su consultor. Ya obviamente está el paciente en su cita, ya fuiste honesto, yo sé que acá si eso, los deshonestos no están en este zoom, están por allá en otro espacio, están por allá en otras cosas, en otro momento otras cosas, acá están todos los honestos, todos los éticamente responsables, yo lo sabía, por eso me lo hemos dicho, por eso pues paso al siguiente punto y el siguiente punto entonces cuando el paciente está ahí ya obviamente vino por un servicio, ¿sí? Pero quizás entonces el, qué sé yo, el servicio, fuiste honesto, le diste, mire, no, usted no se tiene que sacar ese diente o no, usted no necesita esto, pero venga, estoy viendo esto y quizás necesito un orto 11, quizás pueda aplicar a un diseño de sonrisa, ahí la cita de valoración es el mejor momento para direccionar tus pacientes a otros servicios, ¿sí? Aprovecha ese espacio y para aprovecharlo necesitas tener habilidades comerciales, ¿sí? Necesitas y si las tienes necesitas mejorarlas, ¿sí? Obviamente una venta elegante, una venta con estilo, una elegancia, ¿sí? En ese sillón, no es decirle mire, compre, mire, no, es claramente conversando, escuchando sus retos, viendo sus dientes, su boca, cómo se encuentra, cómo podemos ayudarle, qué otro servicio podemos ofrecerle, eso me pasó también hace tiempo atrás fui donde una odontóloga, fui porque justamente me estaba pasando el tema de estaba viendo que se me está torciendo un poquito al que fuera, no, fui por una limpieza, fui por una limpieza, digamos, voy a hacer una limpieza en otra ciudad y entonces fui a esa limpieza y la odontóloga me dice, ven, pero aparte veo, me hizo la limpieza y me dice, ven, pero estoy viendo y tienes caries y yo rayos y entonces obviamente me hizo la extracción de las caries y ven, terminamos la extracción de las caries y me dice, bueno, también si quieres podemos hacer esto, esto y esto, sí, entonces yo dije, yo dije, me gustó, sí, yo dije, eso obviamente es algo importante que todo odontólogo de su propio consultorio va a hacer y es saber que ese momento en su sillón es un buen tiempo también para vender, no se vende solo en el WhatsApp, no se vende solo en las redes sociales, se vende ahí en el sillón, sí, por ahí conocí también a un odontólogo que mejor dicho vendía con sus círculos de amigos, entonces mejor dicho un odontólogo que está por acá, entonces me decía, no, tengo mis salidas, tengo mis comunidades con amigos, de aficiones y en ese espacio también aprovecha y da observaciones y vende y eso está muy bien, sí, todo el tiempo nos estamos vendiendo, aprovecha el espacio, obviamente no ser invasivos, no ser intrusivos en esos espacios y hacerlos de forma elegante, para eso habilidades comerciales súper importantes. El siguiente elemento, mira, necesitas saber que es importante tener opciones de financiamiento, no puedes sencillamente hacer todo una sola cuota, porque la gente tiene retos, así tenga dinero a veces quizás no le dio la prioridad a los dientes porque tuvo otras situaciones pero quizás el siguiente mes si lo logre, entonces quizás hoy pueda arrancar con algo y mañana con otra parte, otro mes con otra parte, entonces estrategias de financiación, ofrece opciones de financiamiento, no solamente tiene que ser el financiamiento contigo, puedes tener un aliado financiero, una cooperativa, una gremiación, mejor dicho, buscar aliados, buscar aliados que te ayuden en financiamiento y tú también tener estrategias de financiamiento. Vamos al siguiente punto y es, el siguiente punto es tener diferentes métodos de pago, ya hablamos del financiamiento y ahorita pues adicionar el financiamiento se necesitan botones de pago, métodos de pago, pues con esto nos referimos por ejemplo a tener aplicaciones o equipos que puedan cobrar con tarjetas crédito, links, botones de pago, un pay you, un ipaco, un paypal, un mercado pago, colombia, neki, daviplata, perú, luquita, yape, no sé, neobancos, sí, tenemos que tener entre más opciones de pago tengamos mucho mejor, sí, entonces, por ejemplo acá en consultor de rentaje nuestros programas nos hemos preocupado bastante por eso y es tener la mayor cantidad de plataformas tenemos pago en criptomonedas, paypal, bitcoin, mejor dicho, yo creo que hoy en día somos de los que más tenemos métodos de pago y ese es solamente el objetivo para que obviamente tú no haya un cliente o un paciente que te diga no, es que justamente tengo qué sé yo, esta tarjeta de este banco y no sé, usted no me la recibe o no, tengo paypal y ahí tengo el dinero y es con el que le puedo pagar y usted no tiene entonces, o tengo criptos, tengo muchas criptos, tengo, no sé, bastante dinero de criptos y usted no me recibe criptos, entonces hay que estar abiertos obviamente a abrir diferentes opciones y métodos de pago en el consultorio y bueno, nuestro último punto seguimiento para asistencia para asistencia del tratamiento ¿sí? entonces, ya el paciente fue a la cita, ya estamos en todo el proceso, ya fue a su cita de valoración, entonces, en el consultorio pues tenemos que pues obviamente en esa cita de valoración aprovechar, ¿sí? a veces, no, pues a gente cuando quiera, no sé, fue a la cita de valoración y quedó con ganas de un diseño y pues escríbanos y ese día hablamos, no, agenda de una vez, reserva, reserva el espacio, reserva el espacio del tratamiento con un 20%, con un 30%, con un 50%, con el pago total, ¿sí? para obviamente que el paciente tenga mayor compromiso de asistencia y de continuidad en su tratamiento, ¿sí? porque si no, pues sencillamente, pues, sí, fue a la cita y hay veces yo he escuchado a algunos que me dicen Álvaro, sí, es que van a la cita de valoración pero después no van al tratamiento, por eso, porque es que estás dejando que se te vayan, las oportunidades son como los atardeceres, si parpadeas te los pierdes, puedes dejar que las oportunidades de venta con tus pacientes se estén perdiendo por estar parpadeando, por estar dejándolos ir a pensar, claro, llega el paciente a la casa y me dijeron que el tratamiento vale mil dólares, cinco millones de pesos, cuatro mil soles, qué sé yo, diez mil, quince mil pesos medicanos, diez mil pesos medicanos y no tengo eso ahorita, tengo que pagar esto, entonces, ahí ya lo perdiste, ese día en el consultorio era el mejor momento, tenía la emoción de contar todo lo importante que era el tratamiento y no lo cerraste en ese bendito momento, tenías que cerrarlo ahí, pisarlo, que se parara, que hicieran algo, o no puedes dejar que el paciente se vaya, sí, porque piensa y yo te digo, hay muchas razones afuera para que no te compren, no sé, irse de viaje a Europa, comprarse un carro, a veces, quizás sean razones más, más de necesidades básicas, pagar una deuda, sí, pagar el colegio a los niños, sí, pero te digo, o sea, independientemente, siempre hay una razón para no comprar, muchas razones para no comprar, tú tienes que estar en la jugada y encontrar la razón por qué, por qué el servicio para el paciente es importante, porque su transformación final, sí, es importante para ese paciente y claro, se puede ir a Europa, pero con los dientes chuecos, torcidos, una recocha en los dientes, pues las fotos le van a quedar, no van a ser los mejores recuerdos, de ejemplo, de ejemplo, sí, entonces, claramente necesitas hacer, pues un seguimiento ya, obviamente, después de esa cita de valoración. Bueno, si quieres profundizar en este y otros temas para rentabilizar tu consultorio dental, te invito a darle click al link que dejo en la descripción de este video, ahí entrarás en contacto por WhatsApp directamente con uno de nuestros consultores, quien conversará contigo para conocerte mejor, revisar en qué fase estás y ver si podemos ayudarte, así mismo, tendremos un espacio, una sesión consultiva contigo para darte esas recomendaciones y ver, pues, cuál sería la mejor forma de ayudarte a alcanzar tus resultados, así que no se diga más, ve al link y conversemos ahora mismo, vamos con toda, vamos por ese consultorio dental rentable. ¡Gracias!